Bien, llegamos al sexto evento de la tarde, distancia de 1300 metros, total de 6 ejemplares, Psycho AP número 1, Licenciado Montilla número 2, Don Baguette Jet número 3, el 4 Admiral True First en el número 5, Kerube, completa el grupo el número 6, Mystical Empath, cuadrando ya prácticamente todos los ejemplares, ya la espera del juez de partida, seguimos esperando, el momento idóneo, rompen, en batalla los participantes, inmediatamente Admiral True First se fue al primer lugar, en el segundo Licenciado Montilla, tercero está Don Baguette Jet, en el cuarto está Kerube, quinto viene Psycho AP y en la última posición Mystical Empath, así pasaron los primeros 250 metros de carrera y el dominio sigue siendo de Admiral True First, en el segundo está Licenciado Montilla, en el tercero hay lucha, adentro está Psycho AP, afuera viene el ejemplar Don Baguette Jet, mientras que por fuera está en la quinta posición el ejemplar Kerube, corriendo en el último sigue el ejemplar Mystical Empath, se acercan a los últimos 600 metros de carrera y el dominio sigue siendo para el ejemplar Admiral True First que amplió ventaja, a cuatro cuerpos en la primera posición por fuera Kerube, está en el segundo, adentro Psycho AP en el tercero y estos están en lucha con el ejemplar Licenciado Montilla, entrando a los últimos 400 y en la recta de los premios, Admiral True First mantiene ventaja ante el ejemplar Kerube que ataca por fuera en el segundo, domina ahora por fuera el ejemplar Kerube en el segundo Admiral True First, desde el tercero trata de avanzar Don Baguette Jet, cuando llegaron a los últimos 100, Kerube tiene dominio del evento, cuando llegaron a los 50, tiene 4, tiene 5 y Kerube ganó la sexta. En el segundo Admiral True First fotografía para el tercer puesto, el último lo tiene Licenciado Montilla. Aquí es la victoria de la sexta prueba para el número 5 Kerube para los colores del establo La Ponderosa que entrena José Roncino y la monta de Roger Fidel. Tiempo de 1.19, dos quintos, el tiempo para la distancia de los 1.300 metros. Carrera súper mejorada para Admiral True First, no se quería quitar en el mitad de recta final, mantuvo ahí el segundo puesto Admiral True First. Cerró de favorito en la banca de primera, 6 por 5 en la proporción, 6 por 5, Kerube de favorito, así que la tarde comenzó con sorpresas, termina con 3 favoritos, con Kerube ahora para los colores del establo La Ponderosa, que fue reclamado por cierto por el establo Doña Bella. Llega segundo el 4.